Venía por locos también. Venía por locos y se mandó un cigarro Seneca, güey. Se mandó ese cigarro. ¿Los Seneca? Sí. Y se ponía en la estación de radio. Ahí los vendía. Entre la banda. Otra acá en una bodega, güey. Y ahí veníamos por locos, güey. Esta vez mamón, güey. ¿Pero qué? ¿Al mayoreo o al...? Sí, o sea, repartíamos a todas las tiendas de Juárez, güey. Pero no comen esa madre, güey. O sea, ahí las ratas muerden esas latas, güey. ¿Quién sabe qué trae el de sandía, güey? Que van y los perforan, güey. El de sandía, güey. Qué molasa, bandita. Qué tranza. Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos en la Meritita, Ciudad Juárez, chingao. Ayer tuvimos un evento de pocas pulgas. La pasamos muy bien gracias a la bandita que le cayó. Y hoy vamos a hacer un recorrido, un tour gastronómico, fuera de la Ciudad de México. Y tenemos a los invitados ideales para que nos den el recorrido. En esta parte están dos tercios de leyendas legendarias, mi compa El Borre y mi compa Lolo, mi May. Eso, chingao. ¿Cómo andamos, padrinos? No, todo chido, carnal. Esperemos que estés listo, güey. Porque hay una razón por la que estas tortas y toda la comida están a un lado del seguro, güey. A ver, a ver, a ver, güey. Una vez, una vez. He venido al pasillo de la tifoidea, güey. Ah, la verdad. Entonces es de aquí para allá, es el de recorrido. De aquí empezamos, terminamos allá, güey. Ustedes comen seguido por acá, güey. Tengo... Antes de la pandemia no he venido, güey. No manches. Como dos. Y te ves más sano desde ese entonces. Sí, güey. Más jodido, pero más sano. ¿Tú, papito? La última vez que comí aquí me dio hígado graso, güey. No más, güey. Vamos por las revanchas, ¿no? A ver, güey, güey. Y sí, entonces sí frecuentamos ustedes este pedo. Y es que me dicen que es comida popular a precios bajos, güey. Sí, güey. Y que está abierta 24 horas aquí, ¿no, mi, güey? Sí, como está. Es de la peda, güey. Sí. Ah, sí, todavía puedes venir. Pero llegas aquí y por eso te enfermas, te enfermo. Sí, yo también sí estás esperando o estás aquí. A tu enfermito, güey. Sí, bueno, pues vienes y comes y luego ya lo acompañas en la cama. No lo alcanzas, güey. Ah, güey, güey. Pues todos venimos en ayunas. Creo que hace bastante hambre. Ahorita seguimos la plática, pero ya vamos a adentrarnos de este lugar. ¿Cómo se llama todo el conjunto de puestos, güey? La neta no sé, pero... No tiene un nombre así como... Nomás son los puestos del seguro, es como yo los conozco, güey. Sí, el pasillo del seguro. El pasillo del seguro. Sí. Pues vamos, se ve muy... ¿Y si estás seguro por aquí o no? Sí. Es que suena a barrio, ¿sí? No, suena chido, güey. A huevo, qué chingón. Pues vamos a entrarle. Las agüitas también aquí son tradición pasar antes de las tortas o como que las mandan a la verga y las ignoran. Ah, la neta, como quieran, güey. Podría ser. Yo soy de la noche, güey. Es la primera vez que la viven. A huevo. Si me vienes bien amanecido, güey. Sí, güey. Para que viva la experiencia tempranera. Vamos por unas agüitas. ¿Cómo? Vamos por allá. Ah, pero es Michacana Plus, güey. Tiene acá dorilocos, ¿no? Y acá la mamada, güey. Los yogurts ya están en cien baros, güey, pero es un pinche litro de yogurts. Pues sí, está subiendo todo bien machino, güey. Está como de dieta, güey. Pero pues es un litro de yogurts, güey. Ya estamos aquí pasando nuestra agüita. Estaban bien ricas, güey, eh. ¿Qué van a pedir ustedes, mis maiz? Yo quiero una de limón, güey. De limón. Aquí está la de limoncito. ¿Tú, mi borre? De coco nuez. Ah, va. Eh, yo voy a echar una de... La de meloncito también se ve bien. Ahorita que nos atiende el compa, después de nuestras agüitas, a pasar por los alimentos. ¿Hay algo que frecuentes aquí, güey? Yo sí soy fan de la torta de colita de pavo, güey. Eso es... Ah, ya nos había hablado ayer de esa. Ahorita ya creo... Iniciemos con esa, ¿no? Para empezar bien arriba. Ya tenemos nuestras agüitas, papi. Y ahora sí vamos a darle la tragazón. Ahorita que estábamos platicando, eh, antes de grabar, decían que aquí no nos recomendaban el pastorcito, que no está tan chido. ¿Ustedes ya han probado el de allá, los taquitos de allá del DF? Sí. Sí, güey. Por el más fan del pastor en general, pero yo sí, güey. Y sí dicen, están más allá, están más rifados que aquí. Sí, aquí hay uno que otro lugar que les sale dos, tres, pero güey, o sea, ya en cualquier lugar. En cualquier lugar que te pare, están chingones, ¿no? Ahora que vayan para allá, ya de una vez los voy a embarcar aquí en el canal. Hacemos un tour gastronómico en el metro de allá, ¿no? Es uno que les guste. De pastor. Ahora que les toque y probar varios taquitos de pastor. Ahora sí, vamos para adentro, mis maiz. Vamos a iniciarle con las favorísimas tortas de cola de pavo, si no me equivoco. ¿Esta es como la comida callejera típica de aquí, o qué dirían que es lo tradicional? Es parte de, güey. O sea, son los burritos que es lo que más conoce la gente, pero la colita de pavo como que no la conocen tanto los de fuera, güey. Pero sobre todo los de aquí sí la... Pero sí, literal es el culillo, el pavo donde salen las plumas, es eso, güey. Oh, madero, güey. Pura grasita, güey. Ahí vamos a ver qué pedo. Vamos a entrarle una... Hay de colita de pavo, jefe. Eso es todo. Échame. ¿Cada quién una? ¿Qué más? Tres tortitas, por favor, mi mai. ¿Qué? ¿Te das cuenta que las tortas van a estar chidas cuando el puesto no tiene nombre? O sea, nada más dice ricas tortas. Ah, güey. Ah, güey. Vamos a andar pensando en que son pendejadas. Sí. Servicio express. Ya andamos aquí aplastados, listos para comer. Vamos a ver cómo describirían el sabor de la colita de pavo para la banda que no la conoce, mi mai. Como la canción de La Gloria eres tú, de Luis Miguel. Dice que la gloria está en el cielo, pero no es cierto, está aquí en una torta. Esta es la colita de pavo, güey. Es como... Es como si fuera así tocino, grueso, pero de pavo, güey. Así grasosito. Sí, se ve muy bueno. Yo probé un pedacito que se cayó y sale muy chido. Beso, güey. Ah, jale. Es como... ¿Cómo se llamaría este pan? No es bolillo ni telera, güey. ¿Cómo? ¿No tiene algún nombre? Panocha. Es como... Sí, como telera, ¿no? Una panochita. No, una telera es diferente, güey. Panocha. Un pan de torta, güey. Pan de torta. Pan de torta. ¿Para qué? Si lo pides en el Soriana, güey. Echa un pan de torta, güey. Echa un pan de torta, güey. Así este pan. Pan de torta, güey. Y de aquí nos vamos a otro negocio. A ver qué nos encontramos por allá. Lo bechita la banda que está comiendo. Acabamos de comer. Ya nos dejamos los cadáveres porque el... porque el profe borre y su espíritu servicial que tiene hogareño luego luego dice a ver papi hombre de familia se ve que eres un hombre de familia quiero ya al pinche burrito la verdad me quiero la otra opuesta que te pareció la torta no mames que rifada un sabor que no se encuentra ya algo parecido como entre tocino la pierna española pero está más chingón este pedo y el bolillito el pan de torta está bien rifado la venta 10 de 10 empezamos con el pie derecho pero nos cabe todavía algo de alimento y nos ibas a decir mi lolo que cuál es la historia de este guiso pues la colita de pavo wey o sea mandaban los gringos como que para los gringos es de desperdicio wey hasta la fecha o ya que descubrieron que ustedes no wey hasta la fecha wey este ellos cortan el pavo lo venden están sus jamones sus chingaderos y venden este las piernas pechuga y todo la cola de pavo la empacan wey se la venden la puro el tercer mundo wey no mames en lugar también creo que en brasil donde también el privilegio no les deja aprovechar esos sabores no hay pendejos ellos sí a chile sí yo entonces ya yo ya agarró puras cosas de segunda yo le traigo 23 prendas de la paca y comis de comida de paca en las palabras estamos a ir por una gordita o burrito que que prefieren gordita estaban chidas no era aquí las de éste se están por ahí burritos y gorditas wey pero son los que enfermaron al barrio ah 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 estamos aquí en burrito aquí sí tiene nombre burritos y gorditas lalas hasta los anuncios en la tele a veces y ah es el único puesto pintado bien wey jajajaja es cierto hasta su tecnología acá con sus luces tiene sus leds y todo wey ya no mames ya estamos aquí en el futuro de las eh los burritos y gorditas lalas que próximamente los verán anunciados ahí en leyendas legendarias también como patrocinio este primeramente dios te persigna antes de comer que no te haga daño mi borde vamos por esa revancha lo vamos a lograr carnal jajajaja venga venga esto que es mi mae esto nunca lo había visto wey son conos de cajeta wey ah wey los veronitas los veronitas vale wey conitos de cajeta se ve curiosiño como un postre no para después de si un postrecito de alimento es muy bien palagoso wey si yo lo que te chingues es un burrito de winnie wey va va podrías decir que es lo más como tradicional de acá wey es la comida callejara es típico es salchicha wey entonces nomas es salchicha guisada en que la guisan como le ponen así como una salsa de tomate o jitomate como le dicen ustedes ajajaja algunos le ponen el codo picante pero casi nomas es así como un guiso de salsa de tomate y ya sus frijolitos y cebolla y ajajaja el de winnie es un burrito para niños porque como no pica ah wey trae salsa de la que no pica ah wey vamos a pedir un burrito de pa niños a ver y ustedes que van a pedir mis maiz yo quiero una gordita de picadillo wey un burrito de picadillo wey es que yo ahorita vi un guiso de olla que no se que es wey pero lo quieres descubrir wey quiero descubrir a ver cual fue el que te llamó la atención mi borde uno de rajillas o que? uno de rajas rajas va tres burritos de winnie una gordita de picadillo y un burrito de rajas la tecnología del jaboncito envaso mi lolo nada sumerges a que los de dulces ahí esta de tres goloso bien apriado bien apriado si si me viene cajoso ahi esta goloso aqui en tus manos bien higienica que aqui estaba el gel wey pero se que probar la técnica mira ya si te enfermas este no fue por tus manos sucias si no eso si no hay que echarle la culpa a las manos sucias ya te diste cuenta que fue lo que te castigó no? crees que algún dia el gel sustituya al lavado de manos tradicional wey? la neta no creo wey es que si te hace mas wey 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 como eso si me hice la pandemia wey wey te das un chingo de gel ya ves de lavarte las manos no las agarraba la chinga su madre pero luego te si usas mucho te las reseca te las deja y todas yo si yo si yo tengo manitas de que nunca he hecho trabajo manual en mi vida wey si wey wey nunca has cargado un tabique nunca he cargado un tabique casi de dos manos si estoy listo sus manos me estoy erotizando ahorita wey te voy a pasar una pala wey para que hagas su mano mi primer callo mi primer callo voy a hacer tu video asi de mi primer callo en la mano oye wey como lo haces para mantener ese color transparente en esta ciudad tan calurosa wey me mantengo mucho tiempo adentro de lugares cerrados si no salir es tu tecnica si wey tu tecnica para meter ese color y este y cuando salgo mi morra se encarga de que me ponga bloqueador para que no me de cáncer en la piel o algo asi a huevo si si a huevo que te proteja porque el calor esta aqui de la chingada mi morra no recio wey ahorita me paso lo mas culero que te puede pasar en este clima wey me salio una gotita de sudor desde la parte de arriba de la espalda y me llego hasta la rayita wey si mueres malva y la tuve que matar apretando wey asi como ya no vas a recorrer a ver cual es la tecnica cual es tu tecnica cual es la tecnica para matar a la aqui se va la lagrimita de sudor pum 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 y luego llega aqui y ya con eso listo listo papi adios sudor culo seco animal contento a huevo papi ya estamos aqui hablando de culo antes de comer bandita para que se nos siga este comimos ahorita wey precisamente fue lo que comimos en este momento vamos a tomar asiento Miss Mice y despues les enseñaremos esta comida tradicional que son los burritos de Winnie todo el pedidon gorditas burritos quesadillas a tragarle may ajale ajale si esas cosas digo es salchicha pero que le decimos Winnie porque es por pochos ah pues le dicen Winnie wey no no sabia wey hay un chico de pochismos wey parquear estacionar ah ya como que ya esta empieza a usar el parquear mapear wey para trapear mapear mapear simon ah wey porque el trapeador en ingles es mop entonces dicen ah wey mopping ah no 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 cuando algo esta goteando dicen esta liqueando wey esa mare esta liqueando ese tubo y ese que tiene una fuga ese pito esta liqueando si no mames wey es algo que se pudo usar la intimidad de ya me traes liqueando hija otro que se use mi profe ya me anda liqueando el Winnie diria a huevo otro que se use wey asi como otro pochismo el llamar pa tras el llamado pa tras el llamado pa tras el llamado pa tras pero en ingles es call you back y pues es el llamado pa tras el llamado pa tras esta chido esa wey el llamado pa tras y ustedes tambien usan mucho el bueno como pochos usar el ingles y el español de pronto para si de repente se nos va el pedo y luego pues tambien como yo trabaje mucho tiempo en call center en ingles wey ah ya ya he trabajado con el porque aqui hay muchos call centers y lo que pasa es de que pues necesitan gente que hable ingles chido ajá y como aqui llega mucho deportado wey se van a reclutar los ahi a los cruces internacionales y ahi los agarran y es bien pagado o en el? paga mejor que la maquila wey ah ya con eso ya es una ganancia wey pero si te toca cuando yo estaba trabajando era un call center de un banco wey de los castrosos era de los que caia bien gordo cuando llamaba wey no? era pues tu bueno que era de servicio a gente que era cuando te amaban a ti y estuvo uno de cobranza que si estaba de la verga wey no mas hay que agarrar como unas vibras bien raras ahi de que todos te odian todos los que te contestan wey si esta pero este pues era casi puro pocho deportado con el que trabajaba wey a huevo wey y tu antes de que jalabas wey mi? bueno antes de comedia trabajaba en una estacion de radio wey era locutor ajá huevo misma voz o fingias voz de locutor? no misma voz a huevo siempre se me hizo una pendejada eso de fingir voz de locutor si si bien piratuta pero eso era lo que se usaba como en los noventas no? dos miles tu estas escuchando ajá si bien bien cool y bueno vamos a la siguiente cancion no 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 vamos a la siguiente cancion yo lo normal es que nos estan escuchando ahi en el traje y todo un saludo a huevo si si pero nunca tuviste un trabajo como de pues un empleo de gente normal? porque el locutor es algo como ya mas arriba de lo normal pero ni le pagaban wey si no le pagaban le trabajaban en la radio federal wey ajá un instituto mexicano dedicado a la radio ajá jajá así como que trabajo que le llamese si man y este y y ahora que te dices no te buscan estaciones de radio?, así como... no wey quisiera regresar ya después voy a estar ya chido porque si me entonaba el rollo de poner rolitas para el retiro y creo que estaría abriría mi propia estación las ratas muerden esas latas que trae el de sandía ratas van los muerdos y luego se van a entrenar unas tortugas para que peleen ponme locos yo se he probado el de sandía en uno de lonches nunca pidan el de atún tú sabes este varios secretos turbios de la de la alimentación de aquí de juárez también trabajé en una nevería muy famosa aquí pero ahí sí son bien así pulcros de toda la línea ya vieron porque pues es una nevería los niños tiran las bolitas de nieve sin querer y yo le servía a otra y me regañaban no se las cobraba de su corazón lo mandó a la verga del trabajo pero está chido porque luego las señoras iban y me dan el dinero así como ándale ahí le dan 10 amarillos y apatillas para la empresa está chido que bien que bien que bien vamos a seguirle comiendo bandita y ahorita ya platicamos y cerramos este programa porque se tienen que ir a otro jale mis compitas pero vamos a disfrutar de este burrito de winnie mi mae no manches que buena tragada estamos dando mis maes la verdad está de lujo aquí este lugar que nos trajeron es como algo que esperábamos a mí no me gusta ir como a eso hasta buscas hay todo wey como en casa para que no extrañe acá el barrio wey como casita acá si a mí me gusta ir como a lugares así mamadores wey como acá que me imagino que también hay muy ricos aquí pero me gusta probar como este tipo de comida y no decepciono pa ni madres wey casi los lugares que están acá baratones wey que todos conocen como que nunca decepcionan y siempre están a buen precio wey y sabrosos no wey si porque digo a un lugar este mamador vas muy de vez en cuando pero estos son los que en realidad sacan la chamba wey siempre que tienes que ir a comer algo en chinga pues a huevo wey que chingón wey este bandita ya nos tenemos que mover en este videazo wey gracias por acompañarnos wey es que chido que hicieron el tiempo wey gracias por invitarnos wey que pinche gustazo y al rato te voy a quedar ya tu a la despedida de tu podcast mima y ya nos hicieron la invitación al rato vamos a seguir el cotorreo wey mandito me imagino que ustedes ya los conocen aquí el buen Lolo el buen Borre de leyendas legendarias wey que chido que les va tan rifado wey tuve la oportunidad de verlos en su show en el vive latino wey en el vive si estuve verga wey fue una locura misma es algo que de esas veces que sientes bonito como les recibió la banda wey se les hizo el cariño para ustedes wey y que chingo que estén haciendo indirectamente como lo platicábamos ayer wey logros para la comedia wey que su idea era nada más divertirse hacer shows de stand-up para ustedes y crecer ustedes pero sin querer están ayudando un chingo de banda que quiere hacer comedia y están haciendo que los comediantes que no somos de aquí vengamos a esta ciudad y nos vaya bien chingón wey porque ustedes ya posicionaron el stand-up en esta zona wey así que muchas gracias por eso wey y que a toda madre que sean así wey que chido wey pues es para todos podemos crecer wey sol sale para todos wey y aquí es la prueba y que hay un chingo de sol sol aquí se iba a ver para todos un chingo de sol mi man a huevo que a toda madre wey ojalá vayan pronto para la ciudad de México wey para echarnos un tour gastronómico por allá los lleva algo de comida tradicional de los chilangos a los arroces wey a los del babyface si wey los que están ahí en la arena de México a fuera de la arena de México a huevo siempre que vamos wey ahora si voy a ir a los arroces y de ahí nos vamos a las luchas un viernes o un martes y de ahí nos pasamos a las luchas mis maiz como ves ya salvó el planzote bandita gracias por vernos en este video gracias a toda la bandita de Juárez que nos trató tan chingón en el show y ustedes ya se la saben sigan echando el certificado de humildad mis maiz aquí me imagino que ya los conocen la mayoría pero sus redes por si las quieren decir aquí con la bandita a mi me encuentran en todas mis redes como Mario López Capi en Tik Tok como Mario López Capi 420 ajala tu fecha de nacimiento no creo si 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 como que Hitler wey ya sigo bien marihuanote si yo cumplo el 4 del mes 20 desde acá a mi me encuentran como ningún Eduardo en todos lados eso es todo wey gracias wey gracias bandita aquí nos vamos a seguir tragando nosotros y ustedes si quieren seguir el maratón aquí les dejamos unos videitos para que le sigan echando la hueva con nosotros no 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 así no 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 no